Horóscopo de Capricornio para hoy, viernes, 11 de octubre de 2024 Asuntos pasados regresan al presente con toda su fuerza, pero no todo será positivo. Todo lo que tiene que ver con tu vida privada pasa a un primer plano. Te proponen nuevas responsabilidades que te atraen en el terreno profesional, pero que pueden afectar mucho a tu vida personal. Consulta con las personas afectadas. Estás más cerca de lo que crees de triunfar en el amor. Solo te hace falta un poco más confianza en ti mismo. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.